Llega tu recuerdo en tu orbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Me vieron esa vez con la voz De un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste En un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin porqué Y allí, con tu impiedad Me vi morir De pie, me di Tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para aquel día Te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te evoco sin razón Te escucho Sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós Dijiste en un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin porqué Y allí, con tu impiedad Me vi morir De pie, me di Tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para aquel día Y te ofrecí El último café El último café